patricia y un momento por favor que cargue mientras carga aquí vamos a poner emitir en directo y al parecer si ya estamos al aire en youtube después de patricia se encuentra paul pedro russell teresa valentina vilma y senovia haciendo las 20 con 15 estamos 32 personas en teams ya saben que pueden hacer sus comentarios en el chat de teams en el grupo interno que tenemos de whatsapp y también lo pueden hacer en youtube y quienes están viéndonos directamente en youtube se dan cuenta que en mano derecha ustedes pueden ver los comentarios de los propios comentarios de youtube recordarles también que en el grupo de en menos de siete días les tenemos muchísimas novedades de mejora en nuestra plataforma y en nuestros servicios semana a semana hemos mejorado y bueno ya hemos implementado una serie de mejoras en nuestras plataformas y también una de ellas es la posibilidad de que ustedes puedan ver las unidades didácticas como la están viendo aquí desde el mismo facebook ustedes pueden ver las unidades de las unidades y recuerden que estamos en el segundo unidad y cada unidad que ustedes consideren haberla terminado marcan aquí check listo y les va a aparecer un mensaje muy bonito desde facebook recuerden que estamos en la segunda unidad y miren todas las clases de la segunda unidad quienes no han encontrado todavía el grupo de facebook de maestro 21 pueden encontrarlo en facebook como maestro 21 innovadores digitales unanse al grupo también pueden buscarnos como maestro 21 como el fanpage y pueden darnos un seguir o un me gusta se les agradece bastante de la misma manera también que en el canal de youtube muy bien vamos a cerrar esto y regresamos a la plataforma que estábamos mencionando recuerden que estamos en una plataforma muy exclusiva que steams de la revista forbes ustedes saben que habla de las mejores empresas del planeta que tienen los más altos estándares de calidad y también los más altos estándares de facturación es decir estamos hablando de las empresas top del planeta y de un ranking de 100 empresas de 100 las top 100 91 de esas 100 utilizan teams y ustedes pueden tener teams en sus instituciones educativas ustedes pueden tener teams en sus empresas quieren saber cómo tener teams contactarse con nosotros por interno es completamente libre la consulta muy bien materiales de clase este candadito nuevo tiene como que dos semanas implementado en el material de clase ahí recuerden que encuentran en la parte de archivos base en la parte de archivos base están los archivos de todo el curso y el día de hoy vamos a trabajar con el archivo 4 sacar más partido a las tablas dinámicas de las tablas dinámicas 2019 ustedes pueden hacer clic en estos tres puntitos y pueden descargar la idea es descargar para que lo trabajen offline ustedes algunos archivos de excel también pueden abrirlos en línea pero como estos archivos tienen otro tipo de configuración como son tutoriales algunos no permite abrirlos en línea no es porque la plataforma falla no es porque el archivo esté mal sino que simplemente son archivos diseñados para descargar yo hice clic en descargar y en la parte de acá abajo me va a confirmar cuando haya realizado una descarga muy bien indíquenme si todo hasta ahí queda claro estimados participantes nélida miguel paul el equipo técnico también les hace extensivo su saludo a todos ustedes toda esta semana hemos tenido una mejora que la van a ver en la próxima semana que parte desde la imagen que vamos a presentar a maestro mundo y mejores en la plataforma a nivel de certificación de contenidos de conectividad y un montón de mejoras técnicas nada retórico todo es una mejora que lo van a vivenciar pronto muy bien entonces hasta ahí todo bien todo bien todo bien se me escucha bien bien entonces lo que hacen ustedes es descargar este archivo 4 sacar más partido cual profe hay dos bueno uno lo subió el 3 de mayo y otro lo subió el profesor miguel la semana pasada no hay ningún problema pueden descargar los dos es cualquiera de los dos es lo mismo entonces abren su excel y aquí está lo descargue lo descargue dos veces vamos a abrir el archivo abrir el archivo sacar más partido creo que hemos tenido tiempo suficiente para poder descargarlo hay alguna inquietud pregunta acaban de mandar un mensaje al grupo 1 creo que creo que no no debimos empezar siempre porque si la gente hablaba que nuestra unidad 5 nuestra unidad 5 es la la alfabetización digital a veces la gente cree que es alfabeto digital pero en realidad no lo es ser alfabeto digital no significa saber utilizar prender una computadora o tener un teléfono o sea nuestros niños pequeños utilizan dispositivos móviles mejor que nosotros eso no significa que ellos sean alfabetos digitales y no sé si ustedes han escuchado hablar esto un mono ve a un pez en el agua y el mono en su esencia por querer salvarlo a este pez lo saca del agua y lo abraza y le da besos y le dice y pronto recupera y el mono en su buena intención lo que hizo fue sacar a ese pez de su hábitat y lo mató y así somos y así somos bueno no podemos decir que el mono tenía ignorancia simplemente fue una reacción fue un instinto animal y a veces así actuamos con nuestros niños en nuestras escuelas en nuestras empresas sacando del hábitat a las personas a los trabajadores a los porque simplemente creemos que como no lo conocemos pues sacarlos de ese hábitat los va a salvar cuando en realidad estamos limitando a las personas que estoy diciendo con esto hay que saber leer las noticias que francia ha prohibido los celulares en sus escuelas revisen bien la noticia que está prohibido el uso de dispositivos en las escuelas revisen bien la noticia revisen bien las fuentes acaban de mandar al grupo a la unidad 1 una noticia que no es un spam ustedes por favor no tengo la diferencia entre un spam y otra cosa es la diferencia entre un poax un spam es una cadena el contenido no deseado es contenido basura y un oax es eso que mandan a cada rato de que a ver vamos a lanzar un oax guay va a regalar celulares por descuento por un dólar comparte esta noticia es un oax es que ese audio tonto del de los sismos no que por favor que me han dicho que yo tengo un amigo que trabaja y comparte esta cadena para que la gente esté más informada un oax es dar una noticia por cierta y difundirla masivamente por los medios de comunicación entonces mucho cuidado con mandar ese tipo de cosas y por favor estamos en un programa donde vamos alfabetizamos digitalmente y al igual que los niños no por el hecho de utilizar los dispositivos creamos que somos alfabetos muy bien profesores yo los saludo con mucho cariño mucho entusiasmo realmente un término que ustedes pueden revisar y que lo hice en la última pregunta en el examen en el término tecnoestrés tecnoestrés y el tecnoestrés es el estrés ocasionado por los dispositivos electrónicos no estoy diciendo es dispositivos computacionales dispositivos digitales una licuadora les ocasiona tecnoestrés cuando sale todo el jugo sí o no ha pasado una tostadora una impresora el auto cuando no enciende o simplemente todo el estrés ocasionado por los dispositivos hace que nos nos molestemos y así yo he estado durante estos minutos por la conectividad vamos a empezar la clase la jornada es sacarle provecho a las tablas dinámicas hola ya ok en el primer en el primer tutorial les explicamos el concepto de tablas dinámicas también explicamos cómo puede usarse en el campo de fila como una condición que divide el campo de valor a ver profe ya me déjenme acomodar esto de aquí cuando ustedes les sale el excel de esta manera ustedes tienen aquí esta cinta de opciones y pueden poner solo pestañas y de tal manera que muestran pestañas ustedes se encuentran aquí y pueden hacer que se muestren pestañas y comandos y con eso ustedes ya están aprendiendo que estos son pestañas y estos son comandos correcto entonces no es que el excel está mal único por el estilo ya es cuestión de de ver esto muy bien entonces se recuerdan que vimos la fila como una condición que divide un campo de valor que significa esto la fila como condición que tenemos aquí nuestras filas correcto vamos a repasar bueno repasar en un curso virtual la esencia es que cada uno lo repase en su vida vamos a ver de otra manera tenemos las filas y se dividen en el campo de valor se acuerdan cuál es el campo de valor pues esto el campo de valor y se acuerdan que mamá con sus 810 de gasto era la suma de esto de esto y de esto porque está sacando mamá de acá y mamá de acá y está sacando el total de esto automáticamente correcto eso es la tabla dinámica vamos a descubra que necesita que le proporcione más respuestas y eso dice y eso es lo que ustedes están pensando más respuestas por ejemplo yo quiero preguntar cuándo se realizó esta compra o quiero realizar si si bien es cierto papá compró 220 quiero saber en qué se gastó ese dinero o qué compró mamá que era tan caro eso se acuerdan en la clase pasada hablamos de el 80 y 20 el 80 por ciento de nuestro tiempo tenemos que invertir en analizar los datos analizar la análisis de datos y el 20 por nuestro tiempo en crear nuestras nuestros dashboards nuestros informes si se dan cuenta esto se hace en cuestión de segundos y si bien yo tengo una hora para una reunión pues esto lo hago en segundos y me quedan 60 minutos para hacer mi análisis y cómo hago mi análisis cómo puedo saber cuándo se realizó esa compra en qué gasto en qué en qué se gastó el dinero cada persona y cuál fue el artículo más caro vamos a ver siguiente todas estas son buenas preguntas pero en el momento centrémonos sólo en una por ejemplo en qué se gastó el dinero cada persona que tendríamos que hacer hay hemos respondido a esta pregunta añadiendo el campo columna se acuerdan yo tengo aquí columna y jalo lo voy a eliminar es lo que tenía inicialmente correcto comprador y suma entonces mi pregunta pregunta mi junta mi director mi profesor o simplemente yo quiero revelar este tipo de información entonces yo les digo tipo y columna entonces miren automáticamente cuestión de segundos me salta esto que papá compró comida y regalos que julia compró música deportes y entradas y mamá compró comida y entradas ya un bonus bonus un bonus que en realidad es un refresh un actualizar yo tengo esta tabla pero resulta que yo quiero seleccionar esto advertencia para las notas porque la mayoría acá son profesores yo me voy a inicio ah perdón inicio inicio y pongo formato condicional y yo voy a poner escala de color y miren lo que va a pasar automáticamente se pintan de tres colores porque yo puse escalas de color no he insertado ni una sola fórmula y entendiendo por escala tengo el valor más alto el valor más alto que va a ser verde correcto y el valor más bajo que color rojo verdad yo en un momento escribí ni una línea de fórmula ni nada entonces cuál es de toda esta tabla el valor más alto para pero es el total si que le sigue si se dan cuenta por escala de colores por tonalidades el 560 si y a simple vista cuál es el valor más mínimo julia yo puse utilizar pude utilizar fórmulas cuando haya preguntas por favor me confirman porque estoy en este instante sin retorno me confirman por chat simple así de simple entonces estimados participantes no hay necesidad de insertar todavía fórmulas con esto esto me permite trabajar informes visuales correcto yo no voy a trabajar con esto pongamos que no quiero esta escala de colores simplemente selecciono me voy a inicio es a lo que vimos las primeras clases formato condicional no quiero escala de color puedo trabajar con un conjunto de iconos miren puedo trabajar con estrellitas puedo trabajar con esto con estos iconitos puedo trabajar con estos iconitos con estos con semáforos se dan cuenta y y si le pongo semáforos además de colores y además de colores les voy a agregar bueno está bien esto ok pero yo ya quiero quitarle todo esto en formato condicional ustedes ustedes tienen administrar reglas y esas son las reglas que hemos insertado simplemente quiero borrarlas quiero borrarlos los colores las escalas de color eliminar regla entonces que me va a quedar solo los iconos quiero eliminar los iconos pongo eliminar regla y ya está aplicar y se eliminó no tengo reglas quiero que me muestre el rango solo no del total solo de esto esa es la idea en las notas formato condicional escala de colores y escala de colores ahora dentro de comidas cuál es el más alto dentro perdón dentro de los tipos el más alto es este y yo puedo hacer otra escala pero que me diga de los totales vuelvo a formato condicional escala de color y empiezo a utilizar esto entonces tengo yo diversos escenarios para poder utilizar mi escala de color si hemos sido agudos se dan cuenta que el primer escenario era todo esto y mi escala de color me va a medir sobre sobre eso verdad y mi segunda escala de color ha sido el total sobre esto y por eso es que aquí hay dos rojos si el rojo 220 porque 220 porque es dentro del rango del total el más alto el mediano y el más bajo esto lo puedo ordenar por por orden yo quiero que me des el ranking simplemente puedo ordenar y filtrar y simplemente pongo ordenar de mayor a menor y como cambio todo y veo que quien más gasta es mamá veo que quien menos gasta es papá si alguna pregunta hasta aquí estimados participantes alguna pregunta no hay no hay ese soy yo respondiendo ese fue el eco y ya queda claro entonces muy bien siguiente si la tabla dinámica es difícil de entender pruebe lo siguiente lea de izquierda lea a la izquierda después desde la parte superior y luego desde abajo el ejemplo sigue papá pero funcionaría también como Julia mamá papá gastó en comida papá gastó esto en regalos y papá gastó esto en total es lo que estábamos explicando con los colores muy bien siguiente como se crea el campo de columna bueno ya hemos visto esto arrastrar las columnas corrector arrastrar arrastrar el tipo arrastro y jalo tipo así de simple muy bien bueno hemos hecho esto el procedimiento es uno hacer clic en la tabla dinámica podemos ver la lista de tabla dinámica y voy a cerrar por accidente lo cerré y regreso a mi tabla dinámica hago clic dentro de mi tabla dinámica y no me aparece los benditos la bendita lista de campos pregunte del millón ayúdenme por favor qué debo hacer micros abiertos qué debo hacer alguien qué debo hacer estimados profesores participantes ahora vamos a ver si hay el chat vamos a ver si hay alguien que tenía para clic derecho y mostrar campos obviamente muy bien gracias edit clic derecho y mostrar campos clic derecho acá no no me sale donde clic derecho dentro de la tabla dinámica y mostrar lista de campos esa es la respuesta muy bien gracias mostrar lista de campos muy bien y pues lo que tengo que hacer es en la lista de campos de la tabla dinámica arrastrar tipo y jalo a columnas listo buen trabajo ha colocado el primer campo de la columna clic en siguiente para continuar siguiente vamos a revisar la tabla dinámica que acaba de crear pero esta vez hemos agregado algunos colores especiales los colores hacen que se vea más fácil ver dónde se encuentran los campos de valores de columna y de fila muy bien campos de fila bueno lo tienen aquí campo de columnas y campos de valor si el azul es valor naranja los campos de columna columnas y bueno el campo de fila creo que se comprende una vez más esta es la forma de pensar sobre ello si todavía no ha quedado claro ustedes tienen este tablero ustedes vean la columna el campo de valor y el campo de fila el campo de columna proporciona una condición el campo de fila proporciona otra condición y el campo de valor que es lo que hace el campo de valor valor que es lo que hace suma vamos a ver qué otras cosas podemos hacer así considérenlo así al usar la lista de campos el campo de fila está a la izquierda si y el campo de columna en la parte superior listo cada uno de ellos proporciona una condición en el campo de valor que las suma y aquí podemos ver esto y podemos cambiar ese detalle de las vamos a ver siguiente un aspecto a tener en cuenta es si un campo de columna agrega una gran cantidad de columnas a una tabla dinámica la hará muy ancha y lo más probable es que si ustedes han estado probando les ha parecido este tipo de trabajo miren en este ejemplo el campo de columnas agregó 20 columnas nuevas esto es una gran cantidad de columnas sin embargo esto hará que la gente tenga que desplazarse mucho si tengo que venir aquí y para ver esto pero es que profesor Carlos me dijo que tablas dinámicas era más fácil y voy a hacer así sobre no en realidad si lo planteamos así nos complica más la existencia verdad y vamos a ver cómo cómo podemos optimizar esto en lugar de usar el campo de filas podemos hacer esto miren que aparezca Julia hago clic en los detalles de mamá y veo lo que compró mamá hago clic en papá y veo lo que compró papá listo qué es lo que he hecho he utilizado comprador y fil y tipo debajo puedo agregar dos campos a la fila si se dan cuenta técnicamente dos etiquetas de fila la primera es el comprador y la segunda es el tipo dénse cuenta son filas fila principal mamá y la fila secundaria serían todo lo demás es lo que está aquí comprador y fila comprador y tipo perdón qué pasaría si yo invierto esto puedo arrastrar y puedo poner tipo arriba de comprador y miren la misma lógica tengo tipo y tengo comprador es decir tengo tipo aquí tengo tipo aquí y tengo julia aquí tengo una fila y otra fila sí son las filas que elegí que queda claro cierto ese sería el esquema más fácil pero si yo quiero estar contrayendo uno por uno me resulta muy complicado carlos estar arrastrando uno por uno de una manera de nosotros contraer todo y es perdón aquí está expandir o contraer entonces yo puedo contraer miren contraer voy a hacer zoom le hago clic derecho en la fila y me aparece contraer le doy clic derecho aparcamiento o a la fila y me aparece estas opciones expandir o contraer y yo puedo expandir todas o puedo contraer todas ay perdón era expandir y contraer o contraer y tengo que expandir todo el campo contraer todo el campo y se contrajo todo miren entonces quiero ver quien gasto en dentistas hago clic y me pasa me sale quien gasto en dentistas solo mamá quien gasto en deportes solo papá y si quiero descomprimir o sea expandir todo me voy clic derecho y voy a expandir todo el campo expandir todo el campo hace referencia bueno es el campo tipo todos los el campo todo el campo tipo todos los elementos del campo tipo se van a extraer si yo solo quiero expandir todo solo deportes hago clic aquí expandir todo el campo entonces vieron como se expandió expandió se dijo expandir conjugación del bebé expandir 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 alguien corríjame como se dice el pasado de expandir expandir ya bueno como se descomprimió listo queda claro alguna pregunta hola alguna pregunta listo todo bien a ver vamos a ir siempre una revisadita por aquí configurar el campo valor haga clic en el botón derecho de la línea estaba respondiendo bien mauro jose murillo avendaño como se dice gracias uno siempre aprende de todo yo se que estamos en una clase de excel afortunadamente se trata de medicionada pero bueno que se dice clic o clic cuál es la correcta en español clic ya este está bien, pero es en inglés ok la manera correcta es tick en español clic, clic, clic y además es más rápido, en vez de estar escribiendo el acá siguiente en la siguiente hoja agregará un segundo campo es lo que hemos hecho es lo que hemos hecho, hemos agregado un segundo campo a la fila y podrá hacerlo arrastrando, ¿cierto? es lo que hemos hecho, hemos ido a arrastrar muy bien tenemos esto y hemos hecho esto y el resultado fue esto puede contraer los datos del segundo campo de fila y sacarlos a la vista clic derecho aquí también podemos contraerlo así con un solo clic solo haciendo clic hay un más y un menos puedo estar comprimiendo uno por uno o puedo expandir todo ¿cierto? expandir todo el campo y se expandió 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 todo el campo muy bien muy bien muy bien estimados profesores siguiente también puede contraer el segundo campo de fila completo para planificar la tabla dinámica aún más es lo que hemos visto expandir y contraer todo el campo expandir y contraer todo el campo también puede tener más de un campo en la columna así como puse varios campos puedo tener campos en la etiqueta miren columna etiquetas y tengo comida y suministros y si bien es cierto tengo el comprador en filas fila comprador columnas tengo tipo y mes primero está tipo miren tipo comida tipo suministro ok expandió está bien gracias el y el segundo campo de columna sería suministros perdón mes 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 puedo hacer que sea mes y tipo y simplemente arrastro entonces miren los gastos totales en enero en febrero yo puedo contraer todos los campos tengo el total de enero el total de febrero quiero ver cuánto se gastó en febrero simple hago clic y en febrero se gastó comida y suministros vieron ese es el detalle de la tabla dinámica simple no estamos haciendo mucha fórmula y si yo les quiero preguntar cuál fue el mes donde se gastó más voy a inicio formato condicional escala de color y tengo esta miren en enero y febrero el gasto más alto fueron ellos y en marzo tuvimos el menor gasto si muy bien estamos listos no hay ninguna pregunta ¿verdad? se me escucha bien ¿verdad? listo es importante estimados participantes tener en cuenta lo siguiente si necesita más información puede agregar muchos más campos de filas o de columnas por ejemplo en este ejemplo hay tres campos de filas ¿cuáles son estos tres campos, profe? tengo temporada tengo comprador y tengo tipo temporada otoño temporada comprador y temporada tipo vamos a comprimir todo expandir y contraer contraer todo el campo miren primera línea temporadas pero en otoño tengo mamá compró en primavera papá en verano mamá también compró en verano ¿sí? sugerencia del experto solo porque solo porque pueda agregar un conjunto de campos no significa que deba hacerlo esto es un ejemplo que funciona correctamente pero a veces a veces demasiados campos con todas sus sangrías pueden hacer que la tabla dinámica sea muy complicada de comprender para otros usuarios es la aclaración pueden pueden poner más pero no significa hasta ahí bueno todavía pero imagínense está revisando el nivel de profundidad de cada línea listo muy bien vamos con 19 desea ver más procedimientos hecha en vista sobre los siguientes datos cuando haya acabado desplace hacia abajo y haga clic en siguiente para practicar lo que he aprendido no es necesario leer todas las filas de datos solo tiene que ver los nombres de campo en la primera fila trabajará con ellos en la siguiente hoja cuando hayamos acabado vamos a ver abajo y para hacer clic en siguiente miren temporada invierno primavera verano otoño y es así como se debe trabajar los datos por eso es cuando ustedes van a un retail y les dicen quiero que me des el informe de todas mis facturas de todas mis boletas es como ustedes aparecen aquí comprador comprador uno comprador uno y todo lo que compró se repiten los campos y por eso es que el campo tiene que ser igual si acuerdan el ejemplo de Perú no puedo escribir mi nombre de manera diferente un día puedo escribir Carlos y el otro día pongo Carlos Enrique y el otro día pongo Carlitos y el otro día pongo Carlos con K son cuatro personas diferentes para el sistema es cuatro personas diferentes ya peor cuando un nombre con tilde entonces por eso todos tienen que ser iguales muy bien vamos a ver qué hacemos con esta tabla y es así como debemos trabajar y es lo que se nos viene en las dos últimas unidades que son en estreno para todas las personas que nos siguen en reiteradas ocasiones en este mismo curso lo que viene en la siguiente la séptima y octava clase es completamente nuevo y tiene que ver con esto con con los datos que trabajamos en tablas dinámicas muy bien el procedimiento es que hemos creado una tabla dinámica basándonos en los datos de la hoja anterior se acuerdan que en la hoja anterior teníamos temporadas y se acuerdan que temporadas se repetía varias veces muy bien estoy en la hoja 20 la temporada anterior se repetía varias veces varias veces primavera varias veces no tengo que utilizar ninguna fórmula aquí simplemente se condenso y la suma de unidades vendidas simple lo que hice fue arrastrar temporadas y suma de unidades temporadas y suma de unidades si tenemos temporadas y suma de unidades se comprende esto y es así la razón de las tablas miren ah ya mire me acabas preguntando hemos creado la tabla puede ver la lista de campos listo en la lista de campos arrastra el campo representante ok para responder la pregunta ¿quién ha vendido más durante el otoño? pero yo tengo aquí por ejemplo invierno primavera verano otoño y yo tengo representantes ¿correcto? tengo representantes de ventas vendedores quiero saber qué vendedor o qué representante ha vendido más pregunte del millón representante ¿dónde lo voy a poner? ¿en filas o en columnas? igual yo puedo ver aquí me está preguntando ¿quién vendió más en otoño? ¿quién vendió más en otoño? y la respuesta es Jorge ¿correcto? y si yo lo puedo poner en columnas también tengo este resultado ¿quién vendió más en otoño? la respuesta es Jorge miren así de simple y teníamos recuerden unos datos de esta en invierno no tenemos estos representantes la pregunta era en otoño ¿no? a ver en otoño voy a seleccionar voy a contar voy a analizar ¿quién vendió más? imagínense el dolor de cabeza de hacer esto simple aquí otoño Jorge vendió 3.220 ¿quién vendió más? la respuesta es Jorge exacto muy bien ¿cierto? ¿alguna pregunta hasta aquí? hola ¿preguntas? nadie una pasadita por favor repetir la última definición de la última parte María Luisa ¿qué es la última parte? a ver vamos a ver ¿cuántos ya estamos aquí en Teams 36 vamos a ver ¿cuántos estamos en en YouTube? hay un mensaje hay un mensaje todo bien muy bien Mauro gracias bueno el procedimiento era esta vez después mostró lista de campos después temporadas y representantes correcto ¿se acuerdan? temporadas y después representantes listo es así como sabemos quién vendió más se me ocurrió algo interesante 22 a click vemos vemos los campos ahora arrastremos los campos de tal manera que se muestre cada producto en su propia fila y cada temporada en su columna y esto lo va a hacer algún voluntario todos los que están aquí son voluntarios Clifford Marina Pedro María Luisa Russell Vilma Jessica algún voluntario en la parte de por aquí inferior tienen el acceso a solicitar control ahí está Jenny Lissette muy bien solicita control permitir Jenny ¿tiene micro? ya ya ¿se me escucha? sí por ti claro Jenny también participó en la clase pasada ¿verdad? sí ok no tengo mucho retorno no lo escucho muy bien pero bueno vamos a hacer este ejercicio cada producto en su propia fila y cada temporada en su propia columna vamos cada producto ¿qué es lo que hago? a ver estamos en un ejercicio donde usted tiene ahora que mostrar una tabla dinámica donde me muestre cada producto y sus temporadas de venta en columnas las temporadas en columnas temporadas en columnas voy acá a campo de tabla dinámica excelente y en columna dijo producto ¿verdad? aquí está el plagio a ver aquí está la ayuda cada producto en su propia fila y cada temporada en su propia columna ya cada producto en su propia fila acá la jala esta fila excelente y luego dice cada temporada en su propia columna la temporada la temporada demora no solo hay que arrastrar no hay que arrastrar no es de hacer check hay que arrastrar un tipo de columna con cuatro columnas nuevas muy bien muy bien miren es lo que acabamos de hacer suma de unidades vendidas arándanos lo hacemos en estas en estas temporadas muy bien eso es lo que hacemos en una tabla dinámica muy bien Jenny muchísimas gracias felicitaciones por participar gracias vamos a ver el siguiente ejercicio o bueno vamos a seguir viendo 23 a ver algún voluntario por favor aquí puede solicitar control puede solicitar el control y de la misma manera que Jenny participar silenciamos micros por favor por favor equipo me ayuda holger sí sí desea participar holger holger nicolas acosta angulo presente ya a ver puede controlar puede controlar el equipo muy bien holger bien puede ver la lista campos de tabla dinámica en la parte derecha correcto suma de valores ahora es demasiado ancha correcto miren total de total jorge total miren es demasiado ancha la tabla por aquí nos damos cuenta que es muy ancha la tabla muy ancha la tabla arrastre los campos para colocar a cada representante de ventas a la izquierda y las temporadas con sangría bajo cada representante le voy a remarcar el ejercicio cada representante de ventas a la izquierda y las temporadas con sangría bajo cada representante a ver cómo hacemos ahí holger 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 está en otro lugar a ver ¿puedes seguirme por acá? ya muy bien a cada representante a la izquierda los representantes aquí representantes holger 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 un poco más abajo eco clic ahí en los representantes y los arrastramos a filas vamos vamos usted puede los representantes a filas ¿y qué más me está pidiendo? las temporadas ¿dónde las ponemos? las temporadas con sangría bajo cada representante ¿ok? la temporada es aquí y es así como me sale muy bien holger muchas gracias por la participación podemos silenciar nuestro micro por favor voy a cancelar su control muy bien muy bien ese es el ejercicio continuemos 24 suma unidades podemos ver la tabla dinámica ¿correcto? aquí está arrastre los campos a la posición correspondiente para que se pueda ver cada representante de ventas en su propio campo de columnas la temporada a la izquierda y los productos con sangría bajo las temporadas ¿algún voluntario para esto? ¿algún voluntario que diga yo? Pedro muy bien buenas noches buenas noches Pedro permitir ahí está Pedro muy bien a ver vamos permítame un minuto resaltar el ejercicio cada representante espérame un minuto espérame un minuto Pedro ya no se mueva mucho eso cada representante en su campo de columnas las temporadas a la izquierda y los productos con sangría mejor la temporada vamos profesor a ver no abre tranquilo ahora sí primero vamos a colocarnos aquí ya está ya cada representante en el campo de columnas cada representante donde está a ver representante en el campo de columnas columna no no jala muy bien muy bien excelente ya ahora que sigue que dice no leo bien las temporadas a la izquierda temporadas a la izquierda en el campo de filas si nos dicen a la izquierda claro tendría que ser filas filas ahí más abajo más abajo no filas filas más abajo ahí dice los productos los productos que estén debajo de las temporadas o sea van a estar con sangría productos debajo de las temporadas exacto ya está debajo de temporada allá temporada porque si no mire cómo queda la columna la tabla dinero producto debajo de filas excelente ya nada más ahora muy bien cuántas uvas vendió David en invierno cuántas uvas vendió unidades vendidas ¿no? no, no, no ahora en base a la tabla que tenemos aquí cuántas uvas vendió David uvas en invierno ¿cuántas uvas vendió David 400 ¿verdad? ¿cuántas uvas ¿verdad? 400 sí entonces aquí a ver usted marque la respuesta acá por favor ya seleccione una opción mira que hay un triangulito la respuesta es 400 muy bien exacto muy bien felicitaciones Pedro gracias muchas gracias a ustedes por participar ven que fabuloso y que bonito se siente participar muy bien vamos a cancelar el control gracias muchas gracias Pedro han demostrado que estamos atentos sin embargo hay algunas consultas algunas dudas que quedan pendientes en la muy bien Vilma gracias profesora Vilma todo bien dedocracia muy bien muy bien profesora Vilma ya respondió muy bien excelente vamos a ver algunas cosas más que nos permite ver las tablas dinámicas si es que no hay alguna pregunta por favor ¿hay alguna pregunta cerca? una pregunta de José a ver José ¿puedo probar una actividad con campo? sí eso es justo lo que iba a hacer es lo que iba a hacer ahora es lo que iba a hacer ahora supongamos que ¿qué es lo que voy a hacer ahora? voy a hacer filtros supongamos que yo aquí tengo la suma de unidades vendidas por ejemplo en etiquetas de fila perdón en invierno en otoño en primavera en verano ¿correcto? pero ¿qué es esto de filtros profe? ¿cómo me sirve filtrar? bueno en esta tabla no puedo vamos a hacer yo voy a aplicar un filtro el filtro es este aquí yo puedo filtrar productos pongamos ¿qué pasa si yo pongo productos en filtro? miren aquí esto de aquí es mi filtro yo elijo perdón claro está bien quiero ver el total de arándanos vendidos miren arándanos aceptar y me va a mostrar la tabla dinámica arándanos profe solo se vendieron en verano y este fueron los resultados de ventas de David de Cire y de Jorge eso es un filtro si yo le puedo poner filtro y decir muéstrame todo lo que se vendieron las fresas y me va a mostrar resultados de fresas y las fresas también solo se vendieron en verano muéstrame resultados de rábanos y rábanos se vendieron en primavera y los resultados son estos eso es un campo de filtros anterior por ejemplo ¿cómo puedo jugar también con filtros? si yo a filtros le digo representantes tengo aquí las ventas pero quiero muéstrame las ventas de David miren porque esto es un filtro ok muy bien Carlos las ventas de David son las siguientes aquí lo que me muestren es las ventas de de Cire ok eso es filtros ¿se comprende? estimados participantes eso es filtros eso es filtros ¿alguno otra pregunta? bien sigamos viendo lo de los filtros hay otra manera de filtrar también las tablas dinámicas mi ubico y mi tabla dinámica mi ubico y mi tabla dinámica y yo puedo cuando me ubico en la tabla aquí me aparece automáticamente herramientas de tabla dinámica y me aparecen una serie de comandos dentro de esa serie de comandos yo puedo poner insertar segmentación de datos y esto es algo así como los filtros que vienen a ser a modo de botón entonces yo puedo seleccionar filtro temporada representante producto unidades voy a poner los cuatro y miren qué es lo que va a pasar si me acaban de insertar cuatro paneles bueno es una exageración pero bueno vamos a poner ahí producto miren yo solo clic en calabazas y mi tabla me va a mostrar calabazas y me va a mostrar las unidades que se han vendido aquí y los representantes David David vendió 250 no sé si me dejo entender o simplemente yo elimino el filtro elimino el filtro y selecciono deciré selecciono deciré y es todas las ventas de deciré selecciono Jorge y se muestran todas las ventas de Jorge muestra clic en David y se me va a mostrar todas las ventas de David puedo aquí eliminar el filtro o simplemente tener este panel acá arriba este panel que lo puedo tener al lado y puedo decirle hey muéstrame las ventas de invierno invierno y automáticamente esas son las ventas de invierno y los productos que se vendieron en invierno muéstrame las ventas de otoño y automáticamente salen las ventas de otoño muéstrame las ventas de primavera pregunta de Emilio si yo quiero que me muestre de invierno y primavera ¿qué hago? ¿qué hago profesores? quiero que me muestre de primavera e invierno a ver qué dicen los chats o qué dicen los micros no saben no opinan mantengo presionado control y selecciono los dos y miren se seleccionó primavera e invierno de hecho ustedes en casi la mayoría de aplicaciones de ofimática cuando ustedes quieren seleccionar algo yo selecciono este campo mantengo presionado control sin soltar y puedo seleccionar mantengo presionado este campo y quiero seleccionar otro campo pues puedo seleccionar este campo y quiero seleccionar este campo más y miren cómo se va pintando de gris y he seleccionado varios campos con simplemente presionar control entonces de la misma manera aquí yo quiero seleccionar otoño se seleccionó otoño sí a ver preguntas en interno dos preguntas las tablas conservan el orden como si fueran una sola tabla cuál es la tabla que comanda las otras ah buena te refieres patricia a estas estos comandos esta segmentación de datos que he creado estas de acá te refieres a estas sí carlos a esas porque se puso un poco lenta la el equipo bueno patricia me está preguntando sobre el orden sobre el orden como si fuera una tabla claro el orden el orden nosotros lo podemos gestionar de manera independiente se me tengo un retraso en equipo porque bien entonces esto es segmentación de datos está un poco lenta otoño primavera verano puedo segmentar por temporada puedo segmentar por producto o puedo segmentar por donde yo quiera es otra manera de filtrar información sí debe ser por tanta selección que le he hecho como ven me pareció el reloj de espera bien una de las cosas que se puede hacer también con tablas dinámicas para entrar a la parte final estimados ruego mucho sus preguntas inquietudes acabo de revelar parte de la información de las de las que teníamos para la próxima semana pero no hay preguntas hay preguntas sigo en línea ¿verdad? me escuchan ¿me oyen? bien ¿y cómo hago para eliminar estos de aquí? pues simplemente los suprimo los suprimo sí se entiende ¿verdad? sí se entiende es dejar con tablas con tablas dinámicas muy bien es eso vamos a probar algo más con otra tabla bien se acuerdan esta tabla que hemos estado probando mes bueno automáticamente automáticamente siempre aquí en el campo de valor nos salen precisamente los números Teresa 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 ¿esea participar? hola Teresa hola profesora Teresa aquí está su mouse profesora Teresa y bueno les explicaba que por defecto ahí está la profesora Teresa por defecto automáticamente les sale suma pero ustedes pueden configurar aquí la función para que les salga recuento promedio recuento sería la cantidad de transacciones operaciones el promedio el valor máximo el valor mínimo el producto desviación estándar tienen para calcular aquí el bar el bar contar números y ustedes también pueden elegir vamos a ver voy a cambiar en vez de suma voy a ponerle por poner promedio miren como automáticamente bueno aquí dice total genero yo puedo cambiarlo y puedo poner promedio promedio y entonces me sale el promedio de gasto de Julia me sale el promedio de gasto de mamá de papá perdón y el promedio de gasto de mamá ¿qué le parece? el promedio de gasto simplemente con tablas dinámicas en vez de poner aquí hago clic en configuración campo de valor por defecto siempre está en suma y eso yo lo puedo cambiar a promedio a recuento al valor máximo o al mínimo ¿qué pasa si yo le pongo max? significa cuál es la compra máxima que ha hecho es la compra máxima que ha hecho a veces decimos cuál es el puntaje máximo de este salón cuál es el puntaje mínimo de este salón o cuántas son la cantidad de faltas máximas que tiene esta persona entonces para eso sirve máximo muy bien estimada Teresa quería participar buena pregunta Patricia aquí dice euros pero si se dan cuenta muy en el fondo el valor es 125 125 ¿cómo podemos cambiar el tipo de moneda? a ver vamos ayúdeno Teresa ¿cómo cambiaríamos el tipo de moneda? aquí por favor tres tengo aquí en mi carita cambiamos tipo de moneda y profe puedo cambiarlo a libras se cambió a libras pero quiero poner soles o ponerle yenes o puedo ponerle soles y dónde están los soles está cargando ahorita la ventana está cargando la ventana paciencia contabilidad y aquí busco el símbolo miren aquí busco el símbolo español francés inglés quechua ecuador chino y cuestión de buscar perú perú buscamos aquí y si lo pueden cambiar o también pueden utilizar el formato yata es decir las tres letras las tres letras no es abritura ahí está sol español perú español perú listo y cambia eso y pongo aquí aplicar formato copio el formato y lo pego el formato aquí ya está soles y obviamente también aplicaría esta flechita aquí sirve para copiar formato y pegaría formato listo soles lo cambia soles era la pregunta patricia muy bien gracias a sus preguntas aprendemos más mientras más se pregunta más se participan no se ve borrador las letras no se ve pantalla muy bien esos tips muy bien alguna consulta más edwin valentina teresa marina recuento marina es contar recuento es contar o sea aquí me va a ser por ejemplo aquí no quiero máximo quiero recuento es contar cuatro recuento suma del importe me va a salir cuatro uno 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 ¿cuántas veces? ¿cuántas transacciones? ¿sabes dónde funcionaría recuento? en estas de acá donde tenemos espacios en blanco donde había meses que no se compró no compró papá no compró mamá en ellas tenemos recuento por ejemplo vamos a expandir todo esto de acá expandir todo y ahí los está considerando como recuento ese es el detalle recuento aquí hay una transacción aquí no hay transacciones aquí no hay transacciones entonces todos han realizado en total cuatro transacciones si aquí yo pondría por poner una ah claro tengo que no puedo cambiar aquí el valor tengo que cambiar en la tabla original pongamos que si aquí hubiese una aquí la transacción ah perdón promedio estoy en no estoy en recuento claro estoy bien estoy en recuento recuento acá el texto dice promedio en el total pero sería el recuento si estimada marina lo que se entiende operaciones o cuatro transacciones ha realizado esta por si no van a sumar ustedes uno más uno más uno más uno más uno ahí hay más de cuatro carlos recuerden que esta es la columna de total esta es la columna de abril en abril solo hay una y este es el total en marzo hay una y este es el total y así y así puedo ir retrocediendo si son cuatro transacciones eso era lo que querían buenas noches se puede cambiar teniendo en cuenta el tipo de cambio eso lo hemos hecho en si se puede cambiar pero en realidad no es la manera o sea el cambiar el el icono el tipo de cambio en realidad por ejemplo acá solo tenemos números y yo le puedo poner formato moneda y eso me lo convierte a euros o me lo puede convertir a a jenes o a euros solo es cambiar el icono el icono si yo quiero hacer un tipo de cambio lo que tengo que hacer es cambiar multiplicar esto por algo y gracias a esa pregunta les voy a dar otro tip con el que me voy a despedir y tener que si es que no pero vamos a ver Teresa vamos a ver sobre esto de aquí todos ustedes tienen una calculadora todos ustedes tienen una calculadora correcto una calculadora es que Teresa me está moviendo el mouse voy a cancelar el el uso del mouse calculadora vamos a ver Valentina gráficos dinámicos el la siguiente clase justo tiene que ver con con toda la parte de informes de de análisis de datos lo que vamos a trabajar tengan estén muy preparados y con su café porque la próxima clase repito es clase nueva para todos los que ya forman parte del curso por por varias promociones y bueno los que primera vez están aprendiendo son cosas muy fáciles y sencillas que nos van a permitir no sé por qué se me ha colgado el equipo en César lo que hay que hacer en Excel sería multiplicar el sol por 3.3 3.5 hay que cambiar y entonces lo que ustedes tienen que hacer porque si es algo que ustedes lo ponen fijo el tipo de cambio es un valor variable hoy puede costar 3.32 mañana puede costar 3.32 y algo entonces sí voy a cortarle el me gustaría que Teresa haga esto ya que está con la conexión miren ustedes tienen una calculadora calculadora la calculadora tienen por defecto la opción estándar pero vamos a utilizar otra opción de la calculadora nos hacemos clic aquí y todos ustedes tienen esto una calculadora una calculadora y miren lo que pueden hacer en calculadora tienen la calculadora estándar la calculadora científica de programador un ejercicio que hicimos en Excel fue el cálculo de fecha es muy bonito saber cuántos días ustedes tienen de vida ejemplo el día de hoy mi hija Valentina tiene 25 meses de vida y como lo supo no es que esté contando llevando simplemente uno quiere hacer el cálculo de fecha y uno puede saber cuántos días has vivido y y ya y hay algo muy importante pueden también cambiar cuántas veces han querido ustedes cambiar de volúmenes cuántos centímetros cúbicos hay en un litro sí cuántos onzas hay en un litro puedo cambiar de centímetros a metros de kilómetros a metros en longitud puedo cambiar de peso y masa y el más importante es el de moneda ya que me preguntó César vayan a la calculadora de moneda mi computadora está muy lenta moneda y ustedes pueden hacer sus tipos de cambio máquina colapsó dime que ahora listo listo a ver Teresa por favor hagamos clic por favor en moneda y aquí yo no tengo esa facilidad hagamos clic en moneda muy bien profesora Vilma ahora va a participar y aparezca en nuestros últimos minutos y miren ¿por qué César? este es el método más ideal porque ustedes aquí tienen la actualización al día a día miren son las 21.27 y ahí ven que se ha actualizado miren yo hago clic aquí en dólares y voy a escribir 21 escribe a profesora 21 o sea clic en el 2 y clic en el 1 eso lo puede hacer directamente con su teclado usted también puede escribir en el teclado 21 clic en el 2 clic en el 1 no es necesario hacer nada en la misma calculadora profesora 2 y el 1 ¿no le funciona? no escribí varias veces está así lenta la máquina vamos a ver ya 21 dólares al día de hoy representan 78.08 soles al tipo de cambio hoy a esta hora ¿qué les parece? pero yo quiero cambiar 21 soles a dólares entonces lo único que hago es clic sobre el sol nuevo sol o sol ¿no? ahora son soles hago clic en sol que se ponga negrito que se ponga negrito y es por el tiempo de conexión creo que se ponga negrito aquí el sol ya se puso negrito ¿vieron? y sobre eso escribo 21 quiero que me diga 21 soles en dólares y entonces escribo 21 soles en dólares 21 soles o bueno ya 21 soles no es más que 6 dólares con 29 centavos centavos de dólar céntimos en soles ¿verdad? son cosas diferentes muy bien voy a tener que cortar la participación porque ya tenemos ya estamos con tiempo vamos a cerrar la sesión voy a cancelar con muchísimas gracias Teresa por participar en el detalle en que muy bien esperamos que eso haya sido aligerado el trabajo ¿qué les pareció la jornada del día de hoy profesores? estimados participantes muy estimados en realidad ahí está con el tip de calculadora son las 9 y 30 minutos espero profesores que gracias Pedro no quiero que la profesora Vilma se vaya sin participar con el cariño y estima que le tengo a la profesora Vilma la profesora Vilma puede controlar el equipo listo profesora Vilma usted va a hacer el siguiente ejercicio de todos los trabajadores selecciónelos y marque por colores cuál es la venta más la venta mínima quién es quien vendió menos muy bien está Excel uy ¿qué pasó por ahí? a ver ya y ahora ¿qué hacemos? va a suceder algo con esta selección me voy por aquí y le doy una ayuda formato condicional y ¿dónde voy? escalas de color profesora Vilma listo la primerita porque bueno usted puede elegir la que usted quiera listo ¿qué ha sucedido aquí? que aquí como ha seleccionado usted también el total ha seleccionado el total obviamente el valor más alto siempre van a estar en los totales o sea siempre van a estar en campos verdes estos y los mínimos van a ser estos obviamente no vamos a seleccionar los totales la idea es por favor seleccionar solo los campos de ventas sin los totales ni el total general es decir desde aquí desde donde he seleccionado eco muy bien más abajo eco muy bien perfecto ahora nuevamente formato condicional formato condicional arriba 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 eco escala de color muy bien y bingo entonces ¿quién fue el que menos vendió? en todas las etapas en todas las estaciones simple David me lo marcó de rojo ¿y quién fue el que más vendió? Jorge en otoño ¿y dónde fue el segundo pico de ventas? en primavera y también Jorge ¿y qué nos dice? anticipo para la siguiente clase anticipo para la siguiente clase eso es lo que tanto les hablaba de la regla del 80-20 tantos datos yo puedo extraer de tan solo este gráfico de aquí 80-20 20% nos hemos tomado de tiempo aquí ¿y cuántas hipótesis pueden salir de aquí? ¿qué hipótesis puedo generar de esto? algo sucede con este señorcito que se llama Jorge porque curiosamente está vendiendo mucho y yo tengo que analizar ¿por qué vende Jorge? ¿estos datos me los puede revelar Excel? sí ahorita solo serían hipótesis pero se imaginan si tuviéramos los detalles de ventas los tiempos la hora las razones de repente es el uniforme de Jorge de repente es el perfume de Jorge de repente es su tamaño es su voz de repente es la edad de Jorge ¿cómo yo puedo saber a qué se debe el éxito de ventas de Jorge? eso es inteligencia comercial y esos son los módulos que vamos a ver la próxima clase el Power BI ustedes pueden ver la siguiente clase pueden ir investigando sobre Power BI BI es inteligencia comercial y es lo que las grandes las grandes empresas hacen con nosotros todos para nosotros en conjunto en ciudad en país somos datos y nos dicen ok en otoño Jorge vende más entonces nuestro trabajador excelente en otoño a Jorge no le des nunca vacaciones en otoño porque Jorge es un muy buen vendedor en otoño que si le damos vacaciones en otoño pues nos va a reducir el volumen de ventas miren eso hemos acabado de esto pero imagínense que más datos podemos trabajar muy bien jóvenes gracias profesor Avilón por participar nos vemos la próxima jornada que les vaya muy bien bonito fin de semana gracias a todo el equipo por participar la próxima semana tenemos una noticia que va a cambiar el rumbo de Maestro 21 y gracias a todo el equipo que ha trabajado arduamente durante todos estos años desde el 2013 que fue registrada en registros públicos el Instituto de Tecnología e Investigación Maestro 21 y que fue registrada en la marca para trabajar este tipo de tecnologías y metodologías en Indecopy y vamos por buen camino la próxima semana Dios mediante tenemos esa gran noticia que estamos ansiosos de compartirla con ustedes mis cariños para todos ustedes muy buenas noches adiós hasta la próxima semana chau me siguen viendo en YouTube vamos a cortar la grabación cortamos la grabación detener la grabación y ahora vamos a cerrar en YouTube ¡Gracias! 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 Gracias!